¡Hola, Guti! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Ah, ya traes tu traje de baño, Guti! ¿Estás listos para...? Sí. ¿Estás listo para divertirte? ¡Sí! Bueno, déjame, pongo mi trajecito de baño, espérame. ¡Ah, no, ya no! A ver, yo te espero. ¡Eh, estos son los vestidores! ¡Ya! Pónganse el traje de baño, chicos. ¿Ya viste mi traje de baño, Guti? A ver... Está bien, padez, déjame pongo yo ese. Déjame pongo este. ¡No, pero Guti, es que tienes que irte aquí para que te quite las accesorios que traes extras! ¡Ahora sí, vete para allá! ¡Estoy pelón el Guti! ¡Estoy pelón! ¡Ándale! ¡Ahí están! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Saludos para todos! Déjame saludos a los amiguis. ¡Pete, pete! Vamos a bailar con... ¡El baile del calamar! ¡El baile del calamar! ¡El baile del calamar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí no pasa! ¡Ah, no! ¡Aquí no es de sobrevivencia! ¡Aquí es de diversión! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Vamos al parque acuático! ¡Sí! Bueno, vénganse, vénganse, vámonos. A ver, vamos a checar el mapa. Pon el mapa, Guti, para ver a dónde vamos primero. El mapa... Eso se pone como... Ah, sí, el mapa. Ok. Mira, este... Vamos primero... Vamos para acá, vénganse. Sí, yo mejor te sigo, porque yo no soy bueno con los mapas. Mira, le pones aquí en correr. A la izquierda. A ver si puedes, Guti. Si lo ves, la opción. Vénganse, chicos, vénganse. Pero... No. ¿No puedes? A ver... Si no, vente así normal, Guti, ya. Sí, pero es que ya no puedo, espérate. Ahí está, ya. Dale. Ya voy, ya voy. Está medio batalloso, pero ya le dices... ¿A dónde vamos, chiquita? Acá, vente. ¿Arriba? Sí. Vamos. Vengan, chicos, vengan, vengan, venganse, venganse. Diversión. A ver, vámonos a... Nos vamos a enfrentar el tobogán. Sí, a ver. Vámonos al que está más alto, el que está más alto. Ah, este, este que está acá arriba. Vente para acá. Sí, sí, sí. Vénganse, chicos. Vénganse para acá. Uy, vámonos. Uy, uy, uy. Aquí. Vamos a este. Al otro, a este. Al azulito. Pero espérate, a este que vengan los amiguis. Guti, ahí. No, Guti. Mira, estoy sentado en la dona. Vente para acá, Guti. Vente. Vente, Guti. Siéntate aquí. Siéntate, Guti. No sé. No, no. Lucas, vente, Lucas. Ay, Guti, no te sentaste, Guti. Ay, qué miedo. Soy un calamar. Yo soy un calamar. Mira, 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 mira. Pues alcancé corriendo. Mira, mira, mira. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, Guti. ¿Quieres flash o qué? Eh, oye, nada es bien padre por abajo. Sí. Sí. A ver, vamos a aventarnos de otro lado. Sal. Sal. Ondas, ondas. Bueno, voy para arriba otra vez. Vamos, vamos, vamos. Vente para acá arriba, Guti. Voy, voy, voy. Vamos, chicos. Vénganse para acá. Vénganse. Vénganse. Vamos. Vente, Jime. Lucas. A ver, vamos. Nos faltó otro arriba. Sí, el otro. El tobogán. ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Ya me subí. ¿Al tobogán? No, hombre. A las escaleras estas. Ah. ¿Por qué te quedas atrás, Guti? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Estoy mirando. Llegué primero que tú. Es que no te identifico con... ¿Qué? ¿Traes un gorrito? Sí. A ver. Pero luego sube. Siéntate, Guti. Ya, ya me subí. Ya, ya, ya me subí. Vámonos. Guti, no te muevas, Guti. Vente, vente atrás, Guti. En las otras, en las otras. ¿Eh? No, hombre, Guti. No te estás subiendo a nada. Ya, 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 déjame y subo. Es que, ¿por qué te estás mueve y mueve, Guti? Siéntate bien. Bueno, ya me voy a sentar. Ya, ya. O sea, no he podido subirme contigo a ninguno. Porque estás ahí corriendo por él. Mira, vente, vamos a subir. Ah, no. ¿Uno de los de arriba? Este, este, este. Este es de uno. Cada uno. Dale. Dale. Uy, pero no veo nada adentro. Ah, estoy parada. Ponle en primera persona. No puedo. Así ya. Oh. Oh, mira. Hay uno que es color negro que tiene neón por dentro. Sí, pero es que a ver si mejor encontramos unos grandes, ¿no? Para subirnos todos. Ah, pues son los de arriba, ¿no? Los de medio de arriba. No, pero este. Ah, es que tiene. Mira, mira, Guti. Vente, 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 vente. Sí, aquí estoy. Este es de, este es de varias tandas. O sea, como que es de acá y de acá. Ponte, ponte listo, Guti. Pero, ¿cómo te sientas? Ahí está. ¡Oh! ¡Chiquita! ¡Ay, Guti! ¡Eh, me quedé aquí! ¡Uh, jule! No, yo estoy en la alberca. No, me... Mira, chiquita, este de aquí, ¿qué es? Ah, sí, vámonos a esos, a los grandotes. Mira. Guti, no, por ahí no es, Guti. ¿A poco? Ah, me estoy yendo al revés. Guti, bájate de ahí, por favor. ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo llegamos allá? Guti, eres bien desordenado, Guti. Y por así, así no es. Bueno, bueno. A ver, vamos, vamos. Vente, vente. Miren, por ejemplo, este... Estos son los grandotes. ¿Nos subimos a este? Sí, a este. Aquí. Ah, mira. Aquí somos varios. Ah, mira, cuatro. Cuatro. ¡Ay, Jime! No te pudiste subir. No, sí. ¡Eh, Jime! ¡Está aquí en medio! ¡Ah! ¡Ay, de cabeza! ¡Oh! Ay, a ver si no nos buggeamos aquí. No, no, no creo. ¡Eh, Guti! ¿Por qué te estás yendo por ahí? Pues no sé, no sé por dónde es. Nada más te vas a subir. ¡Eh, mira! Me subí aquí con ellos. Me subí. Hola, chiquita. ¿Qué estás haciendo ahí? No sé, de repente estaba aquí metido. ¡Ay, qué rico! Yo quisiera meterme en una alberca. Ven, te, Guti. Vamos a echarnos unos clavados aquí. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde? Pero yo escojo el más alto. ¿Y cuál es el más alto? ¡Este! ¡Ah! A ver. Un triple giro mortal. Vamos. Allá voy. ¡Oh! A ver, vamos a otro de los grandotes, Guti. ¡Ah! A ver, vamos a otro. Vente por acá. Por acá, por acá. Eh, ¿por qué te quedaste atrás? Nada, estaba checando algo. Ah, falta este moradito, ¿eh? Sí, mira, y dice que es nuevo. Pero aquí no hay que activar nada. O sea, vámonos así sentados, yo creo, ¿no? Sí. Pero ponlo en primera, en primera persona. Ay, a ver si no me salgo. ¡Oh! ¡Oh! Ya llegué. Oye, está bien padre este juego. Quisiera que fuera de verdad. Para ventarme de verdad. Mira, este, este está bien padre porque, porque puedes, puedes irte por abajo de la alberca. Este que está acá. Este. ¿Y cómo? ¡Ah! ¿Dónde estás, Guti? Siempre te me pierdes. Ah, ¿es por acá? A ver. ¿Cuál es? Ah, yo me estaba metiendo por la salida de ese. Mira, por ejemplo, aquí. Vente, Guti, para acá. Vamos, vamos, vamos. La pandilla de los calamares. Himling. Ponte traje de baño, Himling. A ver, a ver. Ah, mira, este, este está padre, Guti, porque en este puedes ver abajo de la, de la alberca. ¡Ah! ¡Ya me caí! ¿Te fijas? ¡Oh! Pasas por abajo de la alberca, está bien padre. Oh, está bien. Está con ganas. A ver, ¿a cuál nos vamos, Guti? Uno acá. ¡Eh! Mira, no nos bañamos. Eh, las regaderas. Las regaderas. Oye, ¿qué onda? A ver, a ver. A ver, le voy a decir. Mira, acá hay un marco pirata, ¿no? ¿O qué es? Sí, ahorita me subo. Pónganse los trajes. Eh, mira, DJ Agustín. De baño. Chicas, pónganse los trajes de baño. Las que faltan. ¿Dónde te fuiste, Guti? Mira, chiquita, DJ, soy el DJ Calamar. ¿Ya te fuiste hasta allá? Mira, chiquita. ¡Ah! ¡Sí, mira! ¡Venga! ¡Ese Guti! DJ Guti. Sí, 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 sí. ¡Ese Guti! ¿A quién le gusta el confeti? ¡A mí! ¡Levanta las manillas, Guti! Eh, 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 eh. ¡Ese Guti! Las manos, las manos, Guti. Levanta las manos o algo, Guti. ¿Y cómo levanta las manos? O baila. Baila arriba de la tornamesa, ándale. Ándale ahí, baila. ¡Jajajaja! ¡DJ Guti! Y Lalito, el Megapower. Y Gerald Crack. Y Danilo. A ver, vamos a saludar a todas aprovechando. Chip y Johanna, Lucas Pro, Fresa... ¿Quién sabe qué? Fresa Tuer. Fresa Tuer. Jime, Himlin, Mosham. Gerondale, Lalito. Danilo. Aventurera, J5. Gerondale, no sé si ya te dije. ¡Ese Guti! ¡Uy, la pantallota! ¿No se puede prender la pantalla? No sé, checa. Ahora yo voy a ser la DJ Samantha. ¡Eh! Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, 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 eh. Bueno Guti, vámonos a los que siguen. Mira, el barco, el barco, el barco. ¿Al barco? Vámonos al barco, ándale. Mira, aquí está el barco pirata. Al barco, chicos, vénganse, vénganse, vénganse. Hay que aplastarle el botoncín y lo te pones aquí. Y me supongo que te tienes que subir. ¿Y por qué el barco se puso así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé, Guti! Ahí está. ¡No sé! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡No jala, no jala! ¡Eh! ¡No me sube el barco! Yo sí, estoy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me senté aquí! ¡Eh! ¡Eh! Somos los piratas. Somos... ¡Ah! Es que le tienen que oprimir al botón para que se mueva, ¿no? Para que oscile. ¡Ah, ok! ¡Eh! ¿Por qué todos traen las cabezas de calamar? Porque si mira, iba a empezar otra vez. ¡Ay, pero yo ya me bajé! ¿Yo también? ¡Ah, vénganse, vénganse aquí al jacuzzi, al jacuzzi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está el jacuzzi? Aquí al jacuzzi. Vente, Guti. ¿Dónde, dónde? Acá, Guti, vente al jacuzzi. ¡Ay, qué rico! ¡Siéntate, Guti! ¡Ah, es de lugares! ¡Perdón! ¡Eh, pero hay otro jacuzzi allá! ¡Ah, sí, sí, sí! Vámonos para acá, para los que no alcanzaron, a sentarse ahí. Vente. Para que se vengan los que no alcanzaron allá. Están todos allá. Están todos allá. Es que no me han visto que me fui para acá. ¡Ay, ya, ya me vieron! Vénganse, chicos, vénganse, vénganse. Oye, el alito se ve bien bizarro. Y ahora todos están aquí. Y ahora todos están aquí. Mira, vamos, vamos para allá. No, no, vente, chiquito, vente. Aquí a comer. Vamos a agarrar unos chesquitos. Yo voy a agarrar una Pepsi. Ay, no puedo agarrar Pepsi. Agárrense un chesco. Ay, no me alcanzo a agarrar nada. Quiero agarrar un refresquito. ¿Alcanzaste a agarrar un refresquito? Ay, oye, saquearon el... Saquearon el... La tienda, el tatienda. Digo, la... Los refrescos, chicos. No me dejaron nada. ¿Tampoco se acabó? Pues está bien vacío. No, yo no sé, yo no sé, pero a mí se me está lagueando cuando me acerco a todos. ¿A poco? Sí. Bueno. No alcanzaré, chicos. No alcanzé refresco. Qué mal. A ver, ¿a poco no es refresco? ¿Tú no alcanzaste, Guti? No, ni tiempo me dio de llegar. Bueno, entonces, como no alcancé nada... Ni modo. A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Mira, ahí hay un tobogán como de arcoiris ahí. ¿Dónde? Ándale, vámonos a ese de arcoiris. Y falta subirnos al negro que es de neón, ¿no? Ah, sí, al neón. Sí, eso está bien padre. Vénganse, chicos. Aquí estoy esperando a que llegue en todos. ¿A poco ya estás arriba? Sí, yo ya estoy aquí. Ah, oye, Guti, ¿pero cómo te viniste tan rápido? Ahí es. La primera persona. Está bien padre, está junto. Me gustó. Me gustó. Ese verde no nos hemos subido. ¿Cuál verde? Este verde que está aquí, ¿no? Ah, no. Vamos a este verde. Vamos a este verdecito que está acá. ¡Vente, Guti! Voy, 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 voy. ¿Cuál verdecito? Acá, bóltate. Es que eso es otro largo, Tira. Abre. Oh, está todo. Hola, guiado. ¿Por qué? Estamos todos sin un tenuevo. ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Ay! Ay, Lalito con salvavidas y todo. Bien preparado para el lado. Eh, voy bien, muy bien, chicos. ¿Dónde andas, Guti? Acabo de bajar. Del verde. Estoy en el fondo del mar. Bajo del mar. Bajo del mar. Bajo del mar. Eh, falta el arco iris. Ah, eso no nos hemos subido. No, nada más nos subimos al... Al... ¿Cómo se llama? Al negro con neón. Ah, ¿y ya vas para allá? Sí. Chipi, 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 chipi. ¿No? A ver, vamos para acá. Al de arco iris. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está chiquita? No te veo, Nathan. No te veo, Nathan. Espéreme, espéreme. Es que estaba... Me estaban hablando por el celular, pero ya. ¡Ahí voy, Guti! Hola, hola, hola. Vámonos, chéreme, chéreme. Ah, vámonos, chicos. Por aquí, por el arco iris este. Ah, jajaja. Vamos, chicos. Aquí los espero. ¡Vamos, chicos! ¡Venganse por acá! ¡Venganse! 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 ¡Bien! Bueno, chicos. Vámonos a otro, ¿no? ¿Cómo ven? ¿A otro tobogán o a otro juego? O al otro water park, que también está muy padre. Ah, bueno. Gracias, chicos, por ver mi video. Recuerden que todos los sábados en la tarde, Guti y yo nos ponemos a jugar y a grabar para que se unan y puedan salir en nuestros videos. Bueno, chicos, hasta pronto. Cuídense mucho y los queremos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!